Alfonso, oye, soy yo, Yumi. Mira, mijo, el problema es que yo necesito una persona que vaya para Cuba para que me haga el favor de llevarme un dinero. Sí. Mentira. ¿Tú mañana mismo? Dale, yo lo llevo donde tú me digas. Ah, no, 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 claro. No, no, si lo vienen a buscar a mi casa, mejor todavía. Ya. ¿Cómo se llama el tipo? Manolo. Ok. Manolo, de parte tuya, está bien. Ay, papito, gracias, mi amor. Oye, te debo otra. Dale un besito. Ay, qué rico. Yenica, prepárate que esta noche es fiesta. Búscalo que tú sabes. Sí, tranquilo, yo pongo el dinero. Bueno, yo no lo tengo todavía, pero lo voy a tener. Chico, no sea chismoso. Me lo van a dar ahorita, ahorita me lo dan. Ah, la gente que son amables, son generosas, chicos. Dale, prepárate. Dale, papá.